Pues les cuento que mi canción es una canción que son cubanos, realmente suena muy latina, yo no había hecho nunca un género de esta forma y me encantó, me enamoré de esta bella canción de December Bueno y es a dúo con Lenny de la Rosa. ¿De qué estás hablando? De qué estás hablando. De que, dile, dile. ¿De qué? La canción, sí, la verdad es una oportunidad para mí importantísima. No me acostumbro, es un tema que nos encontró, ¿no? A cada uno por su lado y luego nos unió también en esta aventura que es esta canción, hacer el videoclip, grabarla en el estudio, todo, fue mágico y la verdad estamos muy contentos ahorita de empezar todo este tour por acá, por Estados Unidos y felices, la verdad, disfrutando, ¿no? Que no había hecho ningún género latino. No, es para ella fue muy aventurado, ¿no? Porque es como la reina del pop electrónico en México, entonces, bueno, y en Latinoamérica siempre como que le pusieron ese distintivo y la verdad fue como muy aventurado para ella hacer una bachata con toques de son cubano, como que su público no entendió nada. Pero obviamente una gran canción siempre, siempre es bienvenida. La verdad, felices con lo que está pasando con la canción. Y se los voy a traer porque va a cantar conmigo la canción en el show, así que en un tour vamos a estar, compartir el escenario. Hola amigos de Galavision, un beso enorme, yo soy Faye y me encanta estar aquí con ustedes. Espero les guste mi nueva música, no me acostumo. Beso.